Y en sígueme, así también Dios nos llama a ser alegres y Dios quiere que cada uno de sus hijos e hijas sean personas alegres, así que le invito hermano que dé una gran sonrisa, una sonrisa grande, sonríale a Dios, sonríe a las personas que estamos a un lado, hay personas que van en la calle y le dicen buenos días y responden, ¿qué tienen de buenos? ¿Usted no es de esos verdad? Usted responde con una gran sonrisa y dice buenos días, gloria a Dios. Bien, vamos a leer la palabra de Dios, Filipenses 4, 4 al 7. 4, 4 al 7. ¿Lo tiene listo? Si no también lo puede leer en la pantalla. Vamos a leerlo juntos. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alegrense. A ver una vez más, alegrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, porque hay que preocuparnos. En cambio, oren por cuántas cosas. Por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Quiero tocar ese tema, hermanos, porque algunos creen que la marca del cristiano es el sufrimiento. Bueno, voy a ocupar una persona. ¿Quién me puede ayudar? Que venga para acá. Un voluntario. Aquí está nuestro hermano, Jorge. Y bueno, a ver si sostenga. Algunos creen que la marca del cristiano es el sufrimiento. Póngaselo aquí en el pecho, hermano. Y inclusive dicen que el cristiano debe sufrir. Algunos creen que entre más sufren, más coronas van a tener en el cielo. Creen que entre más sufrimiento haya aquí en la tierra, más coronas van a tener en el cielo. Y Dios no nos llamó a sufrir. Miren, cuando encontramos en la biblia, las veces que Dios nos llama a la alegría, hermanos, son tantas. En los salmos usted puede leerlos y se alegra. ¿Cuántos creen que la marca del cristiano es el sufrimiento? Ninguno, espero que ninguno. Muchos creen eso, que el cristiano es llamado a sufrir. Pero el cristiano tiene una identidad. Agarra la del fondo. Agarra esa. La marca del cristiano es la alegría. ¿Cómo le gusta más? ¿Así? ¿O así? Por eso le mando hasta sonriente, miren. Muchos dicen, yo no quiero ser cristiano porque los cristianos sufren mucho. La vida cristiana es dura, dicen, ¿verdad? Qué difícil es la vida cristiana. ¿Estás seguro que le vas a entrar? Es tan complicada la vida. La vida cristiana cuesta muchos pesares, muchas espinas. ¿Cómo es el canto de las espinas de este mundo traidor? Pero siempre en la Biblia que vemos que el Señor nos habla del sufrimiento, Dios nos alienta porque Él nos dice que Él nos ha llamado a la alegría. Así que invito a que todos ustedes, hermanos, se quiten el día de hoy una marca de sufrimiento que puedan tener en su vida y se la arranquen. Un aplauso para nuestro hermano Jorge. Porque la marca del cristiano, hermanos, es la alegría, no es el sufrimiento. Sí es cierto que la Biblia nos habla mucho sobre el sufrimiento. Y es que recuerde usted que el Nuevo Testamento fue escrito en un contexto de sufrimiento, en un contexto de persecución. Los cristianos eran perseguidos, pero constantemente Dios alienta a su pueblo a ser personas alegres, a ser personas felices. Usted debe brillar cuando va por la calle, hermano, en su sonrisa. Porque nada ni nadie debería ser capaz de quitarnos el gozo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Si usted tiene a Cristo en su corazón, en su corazón debe haber gozo y debe haber alegría. Hay tantas cosas alrededor de nosotros que quieren robarnos el gozo. ¿Recuerda ese juego de Pac-Man donde está un monito que va corriendo y va comiendo? Miren, así el mundo quiere robarle a usted el gozo, quiere arrancarle el gozo, quiere arrancarle la alegría. Y hay muchos cristianos que parece que están cargando el mundo entero, tantos problemas. Y luego dice, hermano, ¿cómo está? Hermano, pues en tribulaciones, pero victoriosos. Y eso es lo mejor, ¿verdad? Y transmiten que están sufriendo. Hay personas inclusive que tienen un complejo ya de víctimas, que todo el tiempo están, hermano, oren por mí, estoy tan atribulado, estoy tan necesitado. Y bueno, está bien que pidamos la oración de otros, pero recordemos que la marca del cristiano es la alegría, porque Dios le llamó a usted a ser una persona alegre. Hermano, no vamos a ganar más coronas en el cielo siendo personas amargadas. Al contrario, estamos en peligro de perder el cielo. Cuando una persona es amargada, pierde la paz de Dios en su corazón. Y cuando no hay paz, no hay esperanza, hermano. Y cuando no hay esperanza, ¿cómo puede servir un cristiano al Dios vivo si está pasando por tribulaciones y siempre está angustiado? En la vida va a haber tribulaciones, pero también debemos vivir la alegría del Espíritu Santo. Es normal que en el mundo haya dolor. Es normal que en la vida experimentemos momentos de mucho dolor. Pero no es lo mismo, hermano, el dolor que el sufrimiento. El dolor es algo que llega a nuestra vida, lastima nuestro corazón, nos hace pasar momentos difíciles, hace que momentáneamente las sonrisas se quiten de nuestra vida. Pero el sufrimiento es algo que uno decide vivir. El sufrimiento es la condición humana cuando la persona está recordando, pensando en la situación del sufrimiento. Y cree que a través de eso va a salir adelante. Pero muchas de las veces, hermanos, hay quien dice que el 95% de nuestro sufrimiento es inútil. No nos sirve de nada. O sea, nos enganchamos con ese sufrimiento, nos enganchamos con ese dolor. Y Dios no nos ha llamado a eso. Dios no quiere que estemos en la situación donde tengamos una actitud de queja, que nos estemos quejando por todo, que nos sintamos tristes por todo, que estemos insoportables y que haya personas alrededor que no puedan soportar nuestro carácter porque hemos decidido tener una visión de queja, estarnos quejando de todo. Y el Señor dice que no nos quejemos de todo, sino que oremos por todo. Hay que estar alegres por todo. En los super, seguido encontramos las puertas giratorias. Usted la conoce. Estas puertas giratorias, pues uno tiene que esperar que una persona entre, después entra otra persona, está dando vuelta. Pero hay personas que en la cuestión del sufrimiento, comienzan a agarrar la puerta giratoria y nunca salen. Nunca salen. Ellos dicen, aquí está mi puerta para salir adelante, pero están agarrando una puerta giratoria. Y comienzan a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y no dejan de sufrir cuando no han comprendido que Dios no nos ha llamado al sufrimiento. Dios no nos ha llamado a la amargura. El cristiano debe ser capaz de levantarse aún en los momentos más difíciles. Está el momento de la tempestad. Todos los discípulos están asustados. Todos los discípulos tienen miedo. ¿Y cómo está Jesús? Jesús está descansando. Jesús está descansando. ¿A cuántos les cuesta trabajo dormir cuando están llenos de angustia? Hermano, Dios los ha llamado a la paz. Dios los ha llamado a la paz. Veamos el ejemplo de Jesús arriba de la barca. Ellos están desesperados. Ellos tienen miedo de morir. Y Jesús está dormido. Está descansando. ¿Qué le enseña a usted y a mi hermano? El hecho de que Jesús estuviera descansando en medio de la tormenta. Jesús no era una persona que no le gustara trabajar. Él era un hombre trabajador. Jesús no era una persona pasiva. Jesús era una persona activa. Yo creo que Jesús no dormía mucho. No tenía tiempo para dormir mucho. Seguido lo vemos orando y predicando en la palabra de Dios. Tres años de ministerio impresionante. Con una carga de trabajo impresionante. Pero yo estoy seguro hermano. Que si conociéramos a Jesús en vida. Si hubiéramos vivido en aquel tiempo. Siempre hubiéramos visto a un Jesús con una gran sonrisa en su boca. Algunos pintan a Jesús como flaco. Como un hombre debilucho. Yo no creo que Jesús fuera así. En la Biblia vemos relatos de grandes caminatas que Jesús hacía. Aguantó muchas flagelaciones. ¿Por qué lo podía hacer? Porque era un hombre joven. Era un hombre fuerte. Y cuando hablo de joven no me refiero a la edad. Me refiero a una actitud emocional. Jesús era una persona rejuvenecida. Oraba constantemente. Yo no me lo imagino con energía. Cuando está en la cruz. Él pudo decir consumado es. Si da un gran grito todavía le queda energía. Para dar un gran grito después de perder tanta sangre. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre fuerte. Él no se encontraba en una puerta giratoria. Él no estaba girando en su sufrimiento. Y en los rechazos del mundo. Un día la gente le aplaudía. Otro día la gente lo quería matar. Jesús dice que él pasaba en medio de ellos. Sin hacer caso de ellos. No eran capaces de afectarle. Hermano porque puede haber dolor en nuestro corazón. Pero usted puede decidir si sufre o no sufre. Y le quiero decir hermano. La fe que hay en su corazón. Lo quiere llevar a tener una gran sonrisa en su vida. Está investigando cuántas veces en la Biblia. Podemos encontrar la palabra. No temas. Encontré 95 ocasiones. Hay un autor Rubén Gil. Que dice que en la Biblia. Se encuentran 365 ocasiones. Donde viene la palabra no temas. Así él dice. Es uno temas para cada día. Bueno tendría que hacer yo una investigación todavía más rigurosa. Que traté de profundizar bastante. Pero lo que sí le puedo asegurar es que. Más de 95 ocasiones. En la Biblia encontramos. La exhortación y el mandato. A no temer. ¿Por qué las personas sufren? Porque tienen miedo a lo que viene más adelante. Tienen miedo a lo que viene más adelante. Y usted y yo hermano. Sabemos lo que viene más adelante. ¿Qué viene más adelante? La victoria. Lo que viene más adelante es la compañía de Dios. Así como está ahorita. Por eso le decíamos al Señor. Señor te doy gracias. Por lo que has hecho. Por lo que haces. Y por lo que estoy seguro harás. ¿Qué importante es tener una actitud de fe. En medio de las circunstancias. Más difíciles. No temas dice el Señor. No temas. Un canto. Y ahí que está tocando de fondo. No se turbe vuestro corazón. Que lo escribió una hermana. Nuestra. Ahora en el multicongreso. Lo presentaron. De una forma tan bonita. Ojalá lo pronto nuestros músicos. Canten esta alabanza. Para que ustedes la conozcan. Y esta hermana tiene una historia. De cómo compuso esta. Esta adoración a Dios. Esta canción al Señor. Está. Este himno. Y ella estaba hablando lenguas. Seguido cantaba hablando lenguas. Y ella le pidió al Señor. Que le diera la interpretación. De lo que estaba diciendo. En lenguas. Y quiero leerles el coro. Se llama. No se turbe vuestro corazón. Dice. No se turbe vuestro corazón. Ni tengas. Ni tengas miedo. Creéis. Creéis en Dios. Creed también en Jesús. Llevat su cruz. Él te saca de negras tinieblas. Y te pasa a un camino de luz. Que bonito. Mira si me hace el coro. Tantas cosas que hay en la vida hermano. Que vienen a traer. Una turbación a nuestro corazón. Cristianos. Tristes. Cristianos. Angustiados. Cuantas cosas alrededor de usted hermano. Tiene el potencial. De angustiarlo. Pero quiero decir que. Sobre todas ellas. La fe que Dios depositó en su corazón. Es más poderoso. Para sacarlo adelante. Es más poderosa para sacarlo adelante. Y usted puede salir adelante. El ejemplo del apóstol Pablo. En la parte que acabamos de leer. Él dice que hay. Muchos motivos para alegrarse. Filipenses. Cuatro. Y miren como comienza. Este capítulo. Diciendo él. Por lo tanto. Mis amados hermanos. Manténgase fieles al Señor. Él habla de la fidelidad. Al Señor. Y después dice. Los amo. Y anhelo verlos. Mis queridos amigos. Pablo está sufriendo. Cuando escribe esta carta. Él está en una situación de persecución. Cuando escribe esta carta. Él quería visitar las iglesias. Y en varias partes de la escritura. Él dice. Yo quiero ir. Pero enemigo ha puesto obstáculos. Que me ha costado trabajo. De ir hacia ustedes. Pero miren como le dice. Mis queridos amigos. Porque ustedes son mi alegría. Y la corona. Que recibo. Por mi trabajo. Ustedes son mi alegría. Él se alegra. Va a ver a la iglesia. Crecer a los hermanos. Siendo fieles. Y en esta parte de la escritura. Donde él habla de la alegría. Le habla a dos hermanas. Le habla a la hermana. Evodia. Evodia y Cíntique. Y le dice. Le ruego. A estas hermanas. Evodia y Cíntique. Dado que pertenecen al Señor. Dado que son cristianas. Dado que son fieles. Que arreglen su desacuerdo. Y luego le dice. A su colaborador. Ayuda a estas dos mujeres. Porque trabajaron mucho a mi lado. Para dar a conocer a otros. La buena noticia. Trabajaron junto con Clemente. Y mis demás colaboradores. Cuyos nombres están escritos. En el libro de la vida. Hermanas. Les dice el apóstol Pablo. Arreglen su desacuerdo. No dejen que su desacuerdo. Les quite el gozo. Yo creo que. Evodia y Cíntique. Eran personas felices. Y que el problema. Que estaban teniendo entre ellos. Le estaba llevando. A la amargura. Y el apóstol Pablo dice. Arreglen su problema. Entre ustedes. ¿Por qué? Porque la alegría hermano. Es parte de nuestro testimonio. ¿Quién va a querer ser cristiano. Si conoce a un cristiano todo amargado? Nadie. En cambio. Si usted transmite gozo. Transmite felicidad. Porque es la confianza. Que Dios ha puesto en usted. Que debe producir alegría. Entonces. Usted puede ser testimonio. El apóstol Pablo le dice. Que todo el mundo vea. Que son considerados. En todo lo que hacen. Recuerden. Recuerden. Que el Señor vuelve pronto. ¿Usted quiere un motivo. Para estar alegre? Yo se lo doy. El Señor vuelve pronto. Ya se va que venga por todos. Ya se va que venga por todos. O venga por usted. Pero el Señor viene pronto. Hermano. Cuando estemos en la eternidad. Este tiempo de. 80 años. 90 años. Que Dios le permita vivir a usted. Estoy declarando. Bastante años. No se va a comparar. Con la gloria venidera. Con lo que estemos experimentando allá. En la presencia de Dios. Y quiero decirle algo hermano. La salvación. Nadie se la puede quitar. Usted puede sufrir. Porque tiene una deuda. Usted puede sufrir. Porque tiene amenazas. De que lo corran en su trabajo. Usted puede sufrir. Porque. Alguien de su familia. Está enfermo. Pero siempre. Al final de las cosas. Hermano. Viene la victoria. Viene la victoria. Lo que viene después. Es la victoria. ¿Cuántas veces hermano. Después de haber pasado. Un tiempo de sufrimiento. Usted se da cuenta. Que el final. No es tan malo. Como lo creía. Cuando alguien está sufriendo. Siempre en consejería pastoral. O en terapia. Se le pide a la persona. Que cuente su problema. Y lo que sucede muy seguido. Es que la persona. Al relatar su problema. Comienza a resignificar su problema. Porque cuando alguien sufre. El problema del sufrimiento. A diferencia del dolor. Es que uno lo encapsula. En el momento del sufrimiento. Es muy parecido a la historia. Que usted haya escuchado. De que yo quisiera comprobarlo. No estoy seguro que sea así. Pero a mí siempre me han dicho. Y usted lo ha escuchado también. Que un elefante. Cuando está chico. Le amarran el pie a un stack. Y cuando está grande. No se saca de esa stack. De esa stack. Emocionalmente. También pasa eso. Cuando alguien. Está en un sufrimiento. Reiterado. Uno se bloquea. Es como que si uno. Se mete. En una burbuja. Y esa burbuja. No le permite ver más allá. Y la persona sigue creciendo. Sigue desarrollándose. Pero se queda fijado. En ese lugar. Donde comenzó a sufrir. Y cuando recuerda. Ese sufrimiento. Lo recuerda. Con el mismo sentimiento. E intensidad. Con el que sufrió. De manera que las personas. Comienzan a hacer algo largo. Algo raro. Pero que es bien real. Hermano. Las personas llegan. A amar su sufrimiento. Hay una. Adicción a sufrimiento. Sabía usted que el sufrimiento. También produce adicción. Las personas que sufren. Están siempre amargadas. Y transmiten su amargura. A otras personas. Y logran. Por ejemplo. Una persona que se siente rechazada. Que dice. No pues nadie me quiere. Es una persona que. Todo el mundo le hace mala cara. Bueno. Esta persona. En su amargura. Va a provocar. Que otras personas. Le hagan mala cara también. Se amarguen con él. Para después decir. Ya ven. No me quieren. Y entonces. Seguirse justificando. De que no ha sido capaz. De salir de su sufrimiento. El amor. Al sufrimiento. Me permite. A mí. Justificarme. Ante los demás. Y ante mí mismo. Que yo estoy así. Como víctima. De una situación. ¿Por qué? Porque se espera. Que todo adulto. Toda persona. Al crecer. Sea capaz. De salir de sus hoyos. Mentales. Se espera. Que todos sean capaces. De salir de sus hoyos mentales. Cuando yo abrazo. El sufrimiento. Eso me permite. Justificarme a mí. Para no verme. A mí mismo. Como una persona. Que no ha madurado. Y sentirme inmaduro. Desde afuera. Y decir. Yo estoy así. Porque. Soy víctima. De esa situación. Hermano. Y Dios no lo ha llamado. A que esté en una puerta. Giratoria. Dios lo ha llamado. A que salga victorioso. A que quite la burbuja. A que quite la burbuja. Mire. Si usted está sufriendo. Por algo que pasó. Hace muchos años. En su vida. En su niñez. Le voy a dar un consejo. Escriba. Lo que siente. Escriba lo que siente. Deje. De rienda suelta. Sus sentimientos. Sobre eso que pasó. Escríbalo. Escríbalo. Y después de eso. Léalo en voz alta. Para que lo escuche usted. No para que lo escuchen otras personas. Y después vuelve a escribir su problema. Y se va a dar cuenta. Que cada vez. Al escribirlo. Su problema va a ser menor. El problema. Del sufrimiento. Que nos causó algo. Cuando éramos pequeños. Es que seguimos viendo. Eso con nuestra mente de niños. Así como el elefante. Nos sale de la estaca. Pero cuando venimos. A los pies de Cristo. Entonces vemos un Dios. Que no solamente. Cuida nuestro presente. También. Cuida nuestro pasado. Y nos cuidará en el futuro. Por eso Dios. Tiene el poder. De cambiar nuestro presente. Transformar nuestro presente. Traer esperanza. Para nuestro futuro. Y resignificar nuestro pasado. Ninguna situación. Es negativa por sí misma. Ninguna situación. Es negativa por sí misma. Si usted está experimentando dolor. Hermano. Tiene que encontrarle. Un sentido de crecimiento. A ese dolor. Si no. No tiene sentido. Que usted esté sufriendo. Por eso el apóstol Pablo. Nos da una orden. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. En cambio. Oren por todo. El cristiano. Debe ser una persona. Que sea capaz de cambiar. Su preocupación. Por oración. La emoción correcta. Es que si yo estoy preocupado. Oro. Y si ya ore. No debo preocuparme. Cambie su angustia hermano. Por la curiosidad. De saber. Cómo es que Dios. Lo va a sacar adelante. A veces tenemos amistades. Personas muy queridas de nosotros. Que están pasando por un momento difícil. Y están sufriendo. Y alguien más llega. Con un corazón. Sufrimiento. El amigo llega. Y comienza a sufrir con él. Pero sabe que. Le voy a decir algo. Algunos van a decir que se escucha duro. Pero si usted tiene un amigo. Un familiar. Que está sufriendo hermano. Su amigo. No necesita su sufrimiento de usted. Ya tiene bastante. Su amigo necesita su fe. Su amigo necesita su fe. No estoy diciendo. Que usted llegue con alguien. Que está sufriendo. Y le digas. Ya no llores. No. Eso no funciona. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo. Que alguien venga. Que usted vaya con alguien. Y disminuya su problema. No. La persona está sufriendo genuinamente. Lo que le estoy diciendo. Es que esa persona. Necesita de su fe. Y no se trata de decir aquí. Que es lo que usted tiene que hacer. O decir. No. Se trata de que usted vive. La revelación del Espíritu Santo. Para saber. Que hacer. Y que decir. En ese momento de sufrimiento. Sufrir con los que sufren. Es una cualidad. Pues una cualidad mayor. Traer consuelo. Al que sufre. Por medio de la revelación. Del Espíritu Santo. ¿Cuántos están dispuestos. A cambiar. Sus angustias. Por oración. No se trata de. Orar. Estar todo el tiempo. Ahí sufriendo. En la oración. Uno. Es un buen momento. Para llorar. Traer sufrimiento. Pero. En la oración. Debe llegar. Un momento. De alabanza. Y de gratitud. De confianza. Hermano. Si usted. Se inca. Para orar. Y solamente. Llora en el momento. Y sufre en el momento. Le hace falta. La segunda parte. Tiene que comenzar. A lavar a Dios. En medio de su angustia. Y va a venir la fuerza. Del Espíritu Santo. Sobre usted. Y usted va a estar mejor. No estoy hablando. Del positivismo. La gente dice. Tú sonríele al mundo. Siéntete bien. No, no. No es positivismo. Es fe en el Señor Jesucristo. Es la confianza. En el Dios vivo. Que ha prometido. Estar con nosotros. Todos los días. Estás preocupado. Hermana. Ora. Hay que hacerse responsable. Lo que está pasando. Y orar. Y confiar en el Señor. Después dice el apóstol Pablo. Díganle a Dios. Lo que necesitan. Y denle gracias. Por todo. Lo que. Ha hecho. Dos pasos. ¿Cuál es el primero? Dile a Dios. Lo que necesitas. Y dale gracias. Por todo lo que ha hecho. Porque es muy importante. Dele gracias al Señor. Hermano. Cuando uno comienza. A agradecerle al Señor. Por todo lo que ha hecho. Uno tiene fe. Crece en fe. Y entonces uno dice. Si el Señor ya me sacó. De aquella situación. En la que estuve tan difícil. Dios también me va a sacar adelante. De esta situación. Pero son dos pasos. En la oración. Dile a Dios. Todo lo que necesitas. Y dale gracias. Por lo que ya ha hecho. No solamente se quede orando. Por lo que necesita. Hay que pasar al nivel. De darle gracias al Señor. Y después dice el apóstol Pablo. Así experimentarán la paz de Dios. Que supera. Todo lo que podamos entender. Alguien dice. Pastor. Pero lo que yo estoy sufriendo. Es muy duro. Yo no digo que no hermano. Pero hay una promesa. Que aunque sea ilógico. Que usted tenga paz. En esa tormenta. El Señor dice. Que desafía. El entendimiento humano. Y viene una paz sobrenatural. En nosotros. Más allá de lo que podamos entender. Y lo dice el apóstol. Ahora hermanos. Amados hermanos. Una cosa más para terminar. Concéntrense. Concéntrense. La diferencia. Entre el dolor. Y el sufrimiento. Es un problema de concentración. La diferencia. Entre la alegría. Y el sufrimiento. Es un problema de concentración. Una cosa más para terminar. Concéntrense. En todo lo que es verdadero. Todo lo honorable. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo bello. Y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes. Piensen en cosas excelentes. Y dignas de alabanza. ¿Está sufriendo hermano? Comience a pensar. Que hay algo alrededor de usted. Que Dios ha hecho. Que es digno de alabanza. Para que usted se concentre. En ese. Motivo de adoración a Dios. Le aseguro hermano. Que usted levante a su cabeza. En medio de su sufrimiento. Y voltea a sus lados. Para ver lo que Dios. Ya ha hecho en su vida. Usted va a ser una persona. Más alegre. Más feliz. Cuando uno no busca a Dios. El corazón comienza. A desear tantas cosas. Porque somos seres. Objetos de la adoración. Digo. Somos diseñados. Para la adoración. Y todo lo que está alrededor de nosotros. Es un objeto de adoración. Y tu corazón hermano. Está diseñado para adorar. Sea la persona cristiana. Musulmana. Sea. Católica. Sea. Pentecostal. No sea pentecostal. La creencia que tiene. Sea ateo. No importa. Dios lo diseñó. Para adorar. Y cuando no adoramos a Dios. Comenzamos a adorar las cosas. Que están alrededor de nosotros. Y entonces. Las personas comienzan a desear cosas. Que no pueden obtener. Y cada que alguien desea. Algo que no puede obtener. Sufre. Porque es un deseo. Insatisfecho. Cada deseo insatisfecho. Tiene el potencial. De hacernos sufrir. Por eso dice el apóstol. Pablo. Piensen en cosas excelentes. Y dignas de la avanza. No dejen de poner en práctica. Todo lo que aprendieron. Y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios. Y vieron que hice. Entonces. El Dios de paz. El Dios de que hermanos. El Dios de paz. Estará con ustedes. No es el Dios del sufrimiento. El diablo. Es el Dios del sufrimiento. Con D minúscula. Nuestro Padre Celestial. No es el Dios del sufrimiento. Es el Dios de la paz. Por eso el cristiano. No tiene que ser una persona amargada. Miren. Esto está en nuestra cultura. Esto está en nuestra cultura. Está en nuestra cultura. Las personas buscan pagar indulgencias. De sus pecados. Y alguien dice. Pastor. Pero yo ya no practico las indulgencias. Créame que yo me he encontrado muchos cristianos. Que practican las indulgencias. Una indulgencia emocional. En la teología católica. Se practican las indulgencias. Es una persona. Este. Pecó. Y yo vi. Y desde niño. Ver personas. Hincadas. Caminando de rodillas. Para entrar a un lugar. Y pedir perdón. He visto personas. Caminando en la carretera. Sufriendo. Cargando cosas. Buscan pagar indulgencias. Hermano. Nosotros no podemos lograr. Por nuestras forzas. Que nuestros pecados sean perdonados. Lo que nos libra del pecado. Es lo que hizo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. En la cruz de Calvario. Y hay muchos cristianos. Que ya no practican. Físicamente. Las indulgencias. A propósito. Que ya vienen. Los 500 años de la reforma. Cuando Lutero. En sus 91 tesis. Es una de las cosas. Que denuncia. El justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Pero muchos cristianos. Emocionalmente. Lo siguen haciendo. Le piden al Señor. Perdón mil veces. Hermano. Dios no quiere. Que usted le pida. Perdón mil veces. Dios quiere. Que le pida. Perdón a Dios. Una vez. Genuinamente. Y que viva diferente. Es lo que el Señor quiere. Dios. Dios no quiere. Que le pida perdón dos veces. No. Dios quiere. Un arrepentimiento genuino. Y de lo que sigue. Después de eso. Es. Es la fe. De que el Señor ha perdonado. Y lo va a sacar adelante. Y después de eso. Que estamos leyendo. Viene un famoso texto. De la escritura. Pero lo voy a leer. Desde el 12. Dice el apóstol Pablo. Sé vivir. Con casi nada. O con todo lo necesario. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. He aprendido el secreto de vivir. ¿Cuál es el secreto hermano? De la fe. En cualquier situación. Hermano. En la vida hay momentos. Donde hay libertad económica. Hay momentos. Donde hay deudas. Hay momentos de angustias. Hay momentos de enfermedad. Pero también hay momentos. De salud. La vida es así. Es parte de vivir. Y el apóstol Pablo. Habla de estos multicolores. Que cada uno de nosotros. ¿Cuántos experimentamos en la vida? Dice. Yo tengo el secreto de vivir. En cualquier situación. Sea con el estómago lleno. O con el estómago vacío. ¿Cuántos están en el estómago vacío. Al día de hoy? ¿Puedes sonreír? Con mucho. O con poco. Dice el apóstol. Y después dice. Pues todo lo puedo hacer. Por medio de Cristo. Quien me da las fuerzas. O como lo decimos en la Reina Valera. Todo lo puedo. En Cristo. Que me fortalece. Hasta rima con Filipenses 4.13. Todo lo puedo. El contexto de todo lo puedo. Significa que soy capaz. De ser feliz. En cualquier circunstancia. Ese texto. Lo aplicamos a muchas cosas. Está bien. Pero hay que aplicarlo. En lo que dice el apóstol Pablo. Se alegre. En cualquier circunstancia. Dios te da el poder. De estar feliz. En medio de la tempestad. Con la confianza. Inclusive con la admiración. De saber. Cómo es que Dios. Te va a sacar adelante. Hermano. ¿A poco no es emocionante. Ver a Jesús. Para la tormenta. ¿A cuánto les gusta. Ver a Jesús. Para la tormenta. El problema. Es que hay que estar en la tormenta. Para ver eso. Pero. Hay que gozarnos. Hay que gozarnos. Porque miren. Las promesas de Dios. No solamente se disfrutan. Cuando llegan. Sino también en el proceso. De recibirlas. ¿Sabía usted hermano. Que uno de los objetivos. Por los que Cristo murió. Resucitó. Es para que usted sea una persona alegre. Mire. A Juan. 16. 20. 24. Les digo la verdad. Jesús le está hablando. A sus discípulos. Ustedes llorarán. Y se lamentarán. Por lo que va a sucederme. Pero el mundo se va a alegrar. A veces pasamos por esto. Ustedes se lamentarán. Ustedes se lamentarán. Pero su dolor. Se convertirá. De pronto. De pronto. En una alegría maravillosa. ¿Sabe usted que tiene esta promesa? De pronto. Su sufrimiento. Se convertirá. En una alegría maravillosa. Y luego nos pone un ejemplo. Será como una mujer. Que sufre dolores. Las que son mamás aquí. Van a entender perfectamente esto. Será como una mujer. Que sufre dolores de parto. No está feliz. No está alegre. Está sufriendo. Pero cuando nace su hijo. Su angustia. Se transforma en alegría. Estaban llorando. Estaban sufriendo. Pero cuando nace el hijo. Y lo pueden abrazar. En ese momento. Ahí me lo han descrito así. Es como si todo se borrara. Y una alegría tan grande. En ustedes. Dice. Porque ha traído. Una nueva vida al mundo. Y el apóstol Pablo. Aplica este ejemplo. Así que ahora. Ustedes tienen tristeza. Pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán. Y nadie podrá robarles la alegría. Hermano. Nadie le puede robar la alegría a usted. Solamente usted puede entregarla. Al cristiano no se le roba la alegría. El cristiano entrega su alegría. El enemigo no tiene poder. Para robarle la alegría a usted. Él solamente puede robar la alegría. Que usted le entrega. Porque la promesa es que nadie va a poder robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada. ¿Por qué hermanos? ¿Por qué un cristiano llega un momento donde no necesita pedirle nada al Señor? Porque se siente satisfecho. Porque se siente feliz. Hermano vea sus oraciones. ¿Sus oraciones en qué se enfocan? A decir Señor bendíceme, ayúdame, cuídame, cuídame, cuídame. O se enfocan a decirle Señor gracias porque me curiste, porque me has bendecido, porque estás conmigo. Claro que el Señor hay que pedirle, pero también hay que darle gracias. Porque la marca es la alegría. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero van a tener alegría. No lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Jesús nos da ese ejemplo de alegría, hermano. Él no era una persona triste. No era una persona pobre, era una persona que trabajaba. No era rico, pero tampoco no era una persona que no pudiera salir adelante. Desde pequeño vinieron reyes, vinieron personalidades. A darle oro, incienso, mirra. La Biblia dice que reyes vendrían en torno a Él. Vemos el relato, como astrólogos vienen desde muy lejos también a traer lo mismo. Jesús tenía un oficio, se alegraba. Hay una promesa del Señor que es para cada cristiano. Y a mí me encanta ese texto de la Biblia. Salmo 128, 2 al 4 que dice Gozarás del fruto de tu trabajo, que feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Usted puede experimentar esto hermano. Dios le ha llamado a la alegría. Algunos creen que el sufrimiento es el resultado del pecado. Sí es cierto hermanos, hay cristianos que sufren. Pero ¿sabe quién, qué cristiano sufre? El cristiano que sufre no es aquel que peca, ese tiene que arrepentirse. A veces los cristianos genuinos sufren y pasan por tiempos de angustia. Yo le voy a decir ¿por qué? Porque la Biblia dice que los ha levantado a ellos como ejemplos para nosotros. Si usted está pasando por una enfermedad, por un problema, basta que usted levante su vista y voltee a ver al pueblo de Dios alrededor de usted, a los grandes testigos alrededor de usted y en la Biblia y se encontrará con hombres y mujeres que pasaron el mismo sufrimiento que usted está pasando y que salieron adelante. Algunos creen que si están en una enfermedad y oran y siguen enfermos es porque tienen pecado en su vida. No hermano, no. Que alguien me diga aquí que Job sufrió por pecado. No. Y es que la vida es así, hay momentos de sufrimiento. Sin embargo, vemos a un Job que nos ha dado el ejemplo y dice Dios, Dios, Él quitó, sea su nombre bendito. Un hombre que se levanta en medio de las angustias más difíciles de la vida. El Señor una vez más te dice hermano, no se turbe tu corazón. No tengas miedo. Sé alegre. Sé feliz. He puesto una marca en tu vida y esa marca no dice sufrimiento, dice alegría. Dice gozo. Hermano, cambie su tristeza en gozo. Quite la cara de angustia. Sonría. Confía en el Señor. Él es poderoso para sacarlo adelante. No tiene un Dios pequeñito, tiene un gran Dios. Tiene un Dios poderoso. Que no le engañe el enemigo que tiene que sufrir. No, no, no. Hay una marca de alegría en su vida. Y usted quiere dar testimonio, sea alegre, sea feliz. Y diga al enemigo, mira, aunque tú me estés atacando, yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Dice la Biblia que la prueba se va a terminar pronto. Y cuando el enemigo haya acabado toda prueba, se va a retirar. Y usted va a poder continuar con su alegría y su felicidad. Hermano, quiero ver en esta iglesia, hermanos, hermanas, cristianos y cristianas felices, alegres. Capaces de mantenerse en pie en medio de cualquier circunstancia. Usted lo puede lograr. Lo puede lograr. Invito a todos aquellos que tengan la marca de alegría en su corazón, que se pongan de pie. Algunos dicen, hermano, la Biblia dice, algunos recuerdan, la Biblia dice que hay que morir. Yo le digo algo, hermano, sí, hay que morir, pero no hay que morir a lo bueno. Pasa Cristo. Hay que morir a lo malo. Hay que morir al sufrimiento. Hay que morir al dolor. Hay que morir a la angustia. Hay que morir a la pobreza. Hay que morir a la enfermedad. Uno no muere al gozo. Uno no muere a la alegría. Uno muere a la desconfianza. Desconfianza. Y uno vive en la fe, en la confianza del Señor. ¿Cuántos quieren morir? No, quieren morir. ¿A lo malo? ¿Cuántos quieren morir a lo malo? Sí, como ya dije que el Señor viene pronto, ¿verdad? Ya no quieren que ese Señor se cumpla. La Biblia dice que usted debe ser llamado a morir a lo malo. Muera a la cara de angustia. Entierre a ese hombre viejo. Entierre a esa vieja mujer. Ese viejo hombre. Entierre al viejo y a la vieja. Muchos creen que en una iglesia uno se va a sufrir. ¿Verdad? Siéntate bien. No hables. No te rías. ¿Por qué? Porque tiene el pensamiento que uno debe sufrir la vida cristiana. Pero la vida cristiana no es para sufrirse. La vida cristiana es para alegrarse. Y la alegría no te quita la santidad. Te da más santidad, hermano. Sea feliz. Una hermana va con un pastor y le dice, pastor, estoy muy angustiada. Todos los días sueño dos números. Sueño dos más uno. Dos más uno. ¿Qué es? Y el pastor le dijo, yo sé lo que es. Estrés. Dios le llamó a usted a no estar en angustia, hermano. Estar en gozo y felicidad. Amén. Quiero orar para que esa paz del Dios de paz baje en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Usted puede levantar sus manos, hermano, en este momento. Si el grupo de alabanza nos apoya orando. Cantando, alabando al Señor. Usted ore al Dios de paz el día de hoy. Oye.